Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Edición Blanca 2 Y aquí continuamos en la zona del desierto que no era donde nos habíamos quedado He subido a los Pokémon a nivel 26 a todos No te quedamos sordo A nivel 26 a todos Como Dante, que subió en el gimnasio Así que vamos a ver que hay por aquí Según yo tenía entendido, no sé si es en este juego O en el otro, no es en este Que hay ruinas, en vez... En el otro hay una ciudad super tecnológica Y aquí hay ruinas Pues no haces nada Anda, hola, mira Con atención el color de la arena Los Pokémon están escondidos en la arena de color más oscuro O sea, en este de aquí Sí, ya sé, ya lo recuerdo ¿Habrá algo por aquí? Mira Mira eso Mira eso Ahí está Cromo Esperando ¿Aquí está el agua mística? Sí Entonces en el anterior Me equivoqué yo Porque no era aquí donde estaba la... La esta No, vamos a dejar a este Vamos a pelear con estos dos primero Que estos como en el anterior juego también playan ¡Epa! ¡Qué buena pieza! A ver si ha habido suerte y es una ganadora Un Psyduck Un Psyduck No he conseguido el Pokémon que estaba buscando al Scadrill Bueno, no lo he buscado también demasiado Pero desearía tener un Scadrill Porque... De cara al siguiente gimnasio está negra la situación No tiene los restos, ¿no es cierto? No Porque si no se hubiese regenerado La verdad es un buen counter para la Tormenta de Arena El... Los restos Pero los tiene... Los tiene mi amiga La... La del este Esta de aquí Left Se me olvida siempre los nombres Se supone que si tú les pones nombres es porque les tienes cariño a los Pokémon Pero... Siempre me acuerdo de los nombres originales Nadie se resiste a este pescador Todos muerden el anzuelo Vas a compartir Con el más vivaracho de mis Pokémon Vas a combatir Pero dijo No a convivir A combatir Basculein Basculein Vamos a hacer otra vez un Daval, tío No jodas, ¿en serio? ¿Solo tenía uno? Vale A ver esta que tiene Supongo que tendrá un Pokémon tipo pájaro O algo así Combatir es la forma más rápida de hacerse fuerte Cría Pokémon Mariana No jodas, un escadril Un X Ah no, es un Drill Board El escadril es la evolución Supongo que si ya lo observé Me dirás dónde están Dónde están sus hábitats En la Pokédex O es sólo cuando lo capturas Pero Metal Correcto Neh Neh Baja la precisión, pero Maril Pensaba que no era De tipo Lo matas No me jodas A un puntillo A esquivar del ataque Hemos fallado un ataque Hemos fallado un ataque Nos parece esto lol Que cuando fallas un otro ataque te jodes Eh tú Ven y combate conmigo Ok Mochillero Tadeo Tadeo, si te veo me... 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 Sanda Oh, qué bien Bueno Gerdier Pude haber sacado también a A Lucario Me llevo el combate de recuerdo de viajes Ok, ok, vamos a ver que quiere a Cromo No sé que Pokémon tendrá, la verdad No, ¿qué ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí Vamos a ver que tiene a Cromo Te estaba esperando ¿Acaso te pica la curiosidad por saber si se... ...qué se halla detrás de mí? Esto de aquí no son rocas, sino unos Pokémon llamados Crush Thread Observa con atención ¿Qué vas a hacer? Uso este dispositivo de mi invención para estimular a los Pokémon y... ¿Qué es eso? O sea, los controla con... no sé, esa cosa, ¿no? Estos Crystal estaban ahí tirados como las rocas a cuestas y completamente exhaustos Esos del equipo Plasma han dicho que debemos reconocer el potencial de los Pokémon y liberarlos de Yugo Humano Pues yo no estoy en absoluto de acuerdo Más bien solo los humanos quienes deben extraer todo el potencial que atesoran los Pokémon Ok, ahora que lo pienso... ...no me has dicho tu nombre Así que te llamas Sara Me aseguraré de que... ...de no olvidar ese nombre Permíteme pues que pruebe... ...en persona si eres capaz de... ...extraer todo el potencial que poseen los Pokémon Ok... 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 Acromo... Acromo, perdón Acromo, perdón ¿Serás cabrón? ¿Me tiraste los Neutron? ¿En serio? ¿Qué hijo de la gran? No seas mamón Ah no, ya lo mato si quiero Un Clink Nosotros capturamos un Shiny de estos en el anterior En serio Lo del original A la madre Ahí vengo hombre, ¿En serio? Ok... Yo soy tipo a cero, loco Y aparte... ...tipo lucha Good job No subí Bien, extraordinario Ok... Vaya, vaya Ya veo Al igual que los líderes de gimnasio de todo el mundo O los miembros del alto mando Y el campeón de la liga Pokémon Sacas a relucir la fuerza de tus Pokémon Porque los tratas con sumo afecto Y los colmas de atenciones Esa es la clase de persona que a... Que pareces Te estoy profundamente agradecido Te ruego que aceptes este obseje como muestra de mi reconocimiento Proteína, una mierda como una gas Que rabia Ojalá pudiese hablar con los Pokémon para llegar a extraer todo su potencial Pero sería absurdo pensar que existe una persona capaz de eso Bueno Sara, hasta más ver En realidad si hay a alguien, ¿no? Ese es... Nuestro amigo el... No mames, ¿qué hice? ¿Por qué me fui para allá? Es antiguo, antiguo Ruinas, ruinas Este... N Es el que habla con los Pokémon, ¿no? Ay por favor Aquí en lavo el... El ataque rápido Al Fethylil... Esto me jode Esto me jode Bueno, no... Tienen demasiada vida No, vete a la goma Este también tiene síntesis Qué asco Qué asco Me cura cinco peces ahora Al Cotony Y tú... Lanzale unas drenadoras al Fethylil Ay, esta es de broma ¿En serio, polvo paralizador? ¿Qué tienen estos cabrón? Ay, no me jodas En serio, estos dos retrasados mentales me están jodiendo la vida Qué asco Vamos a matar siquiera uno Toma, baja la velocidad Qué asco Málate ya Hoja mágica Ándate a tomar por culo Supongo que ahora Recuperar las seis No sé cuántos me han recuperado Venga, hombre Que sí, que la puta arena de los huevos Vamos a tomar... Ah... Vamos a tomar... Ah... Gracias Gracias Uuuh... Qué asco ¿Habrá algo por aquí? ¿Habrá algo por aquí? Ah... Aquí hay una... Casa Si imitar los gritos de los Pokémon ¿A quién quieres escucharlos? Sé imitar los gritos de los Pokémon ¿A quién quieres? ¿A qué quieres escucharlos? ¿A que sí? A ver... Sí Vale, voy a imitar un grito de un Pokémon de tu equipo Hola, kid He imitado el grito de uno de los Pokémon que te acompañan ¿De cuál se trata? ¡Bingo! Puedes recoger... Reconocer a la perfección el grito de los Pokémon que siempre escuchas Muchas gracias por jugar Toma, un detallito de sin importancia Un po... Un poque señal Ok Oooooooow... Dame Entonces esto ¡ESCAVAR! ¿Y alguien puede aprender la MT a escalar? Como son infinitas aquí Excavar Hombre no, hombre no ¿Tú crees que no le voy a dar esto? Lo malo va a ser los emolgas, como siempre He venido a admirar este castillo En compañía de mi equipo Pokémon Fíjate, si es que es Fastuosísimo No sé ni qué pinche mierda dijo Herdiar El Hope Estoy haciendo No sé qué botón Aplasté que regreso Supongo que por aquí alguien te cura, ¿no? Niño bien salva Vengo, hombre No puedo pasar Hombre, déjame pasar Escucha Tengo No tengo nada mejor que ser ¿Qué te apetece un combate elegante? ¿Te apetece un combate elegante? A ver, ¿qué tienes? Por favor, que no tenga la evolución del Petitly No me salvé Tiene Tiene Erlun Lepard Y otra vez estoy con dos niveles por delante de mi equipo, ¿sabes? O sea, es que subo, claro Polvo estelar Otra cosa que se puede vender No me jodas En serio, no me podía mover para atrás ¿Qué equipo Pokémon te acompaña en tu viaje? Cabrona Cabrona Obat Vamos a sacar a Chufel A ver Chufel A ver Chufel A ver Chufel En serio ¿1 PS? bueno mínimo es Pidou solo Pokémon de tipo volador vamos a librarnos rápido porque no quiero saber nada me da el 27 brutal tu equipo tu equipo es fuerte y encantador el que cura estaba aquí en esta puerta ¿no es cierto? va a ver que si no, yo lo que quería hacer era... no era eso era eso acabo de cagarla no mames listo a mi lo que me apasiona es el ataque de mis Pokémon a todo esto no tendrás por casualidad un Pokémon con un ataque superior a 114 pues nada pues nada el ataque es el único que cuenta para los Pokémon aún así no niego que me gustaría ver algún Pokémon con un ataque superior a 114 ataque superior a 114 es casi imposible ¿no? a mi lo que me ha... lo que me obsesiona es la velocidad de mis Pokémon de mi Pokémon si tienen 46 71 44 no entiendo eso del... del ataque pero debe ser una tontería ¿no? polvo brillo algo más por aquí ¿me cambias tu Petilil por mi Cotoné? no tengo ningún Petilil las tormentas de arena tienen un peligro... no 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 no... cierto pero de... oh tipo acero por eso no le afecta... a Dante el... el este uy este es un poco... ya sabía que estaba por aquí este gracias por curar pero ni modo hola ¿y tú? ¿qué haces aquí? jejejeje eh tú ven aquí anda y ha hecho un viaje... vistacito de mi... a mi equipo Pokémon supongo que habrá algo detrás ¿no? Darumak Darumak este Pokémon es bastante feo... el Darumak y si tiene el cuerpo de llama... este jodido venga hombre ¿en serio? bueno... al menos tengo a esa que cura aquí nomás... que equipo tan radiante... aquí hay algo... aquí hay algo ¿no es cierto? aquí hay algo ¿no es cierto? una parte verde wow... Reflect Luxe effect Luxe Paul Westerler gracias los polvetes y aquí que hay una parte amarilla no te conozco de nada lo sé pero tienes que ver mi equipo Pokémon no lo he visto me ha salido en la cara Growlithe un Growlithe interesante inversión no sé qué es eso pero meh me quita cuatro vuelvo a recuperar cuatro Sanzdrio si me afecta la tormenta como por ejemplo ahora me recupero con el Mega Gotter a ver qué hombre vamos a curar a los Pokémon antes de nada que se nota que van a pelear ahí o no si los Pokémon son liberados y llegan a demostrar su verdadera fuerza seremos nosotros quienes pasaremos a combatir para ellos ok algo pero te quieres dejar de mover que no me guste rascándome la cabeza cada lunes aparecen por aquí Pokémon procedentes de algún lado o sea mañana what por qué vaya tiene una vista muy pescita toma te lo mereces una vaya sidra no vaya sidra hablar con todo quisquín ya verás cómo merece la pena todo quisquín con hipercuación creo que no hay nada ah sí mira una parte roja ay no por favor Scruffy este es tipo lucha siniestra ¿no? vamos a ver no hay nada más aquí así que bueno gente lo vamos a ir dejando por aquí en el siguiente episodio recorreremos todo esto esta es la zona donde si va hacia arriba ¿no? hacia el hacia el desierto así que nada gente yo me despido un saludo y nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Edición Blanca 2 no se olviden de comentar los videos darle like y compartirlo y suscribirse al canal si no lo están para seguir viendo más videos así así que nada gente yo me despido y nos vemos hasta la próxima chao ¡Gracias! ¡Gracias!